Ya empezamos aquí a tomar las precauciones indicadas, como dar la comunión en la mano, como no saludar de mano. Se dio para todo México, lo hemos dado para todas nuestras diócesis, los obispos de la provincia, y aquí lo hemos puesto en práctica. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, por precaución.